Existen unidades de accionamiento hidráulico capaces de transformar la energía hidráulica en un movimiento lineal. Se trata de los cilindros. Los motores hidráulicos producen un movimiento de rotación. Empecemos por los cilindros hidráulicos. El cilindro de simple efecto. Aquí vemos un cilindro de simple efecto con su respectivo símbolo. Vemos que está dotado de una conexión para el conducto de servicio. Observemos cómo funciona. Cuando fluye aceite hacia la cámara, se genera una presión de trabajo y el émbolo avanza. Este cilindro únicamente puede trabajar en una dirección. Aunque ahora baje la presión, no pasa nada. El émbolo sólo vuelve a retroceder cuando se aplique sobre él una fuerza desde fuera. Dicho sea de paso, el émbolo no es capaz de separar al 100% las dos cámaras del cilindro. Así, en el transcurso del tiempo, va entrando algo de aceite en la cámara que no está sometida a presión. Este aceite es guiado hacia el depósito a través de un tubo para aceite de fuga. En esta imagen apreciamos un cilindro de simple efecto, utilizado para el accionamiento de un elevador de tijeras. La recuperación de la posición normal está a cargo de una fuerza exterior, en este caso originada por el peso de la plataforma. Algunos cilindros de simple efecto están dotados de un muelle para retroceder. Estos cilindros que presionan al avanzar retroceden por efecto de la fuerza del muelle. El cilindro de simple efecto de este elevador es llamado cilindro sumergible. En este caso, el émbolo es, al mismo tiempo, el vástago del cilindro. Esta construcción es sumamente resistente y, en consecuencia, resulta ideal para mover grandes cargas. Por esta razón, las plataformas elevadoras frecuentemente están dotadas de cilindros sumergibles. El cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto se distingue por sus dos conexiones útiles. Veamos cómo funciona. El cilindro de doble efecto es sometido a presión alternadamente en ambos lados para ejecutar los movimientos de avance y retroceso. Ello significa que puede ser utilizado para realizar trabajos en ambas direcciones, es decir, para empujar y tirar. El cilindro retrocede más rápidamente que avanza. ¿Por qué? Aquí vemos por qué. La cámara del lado del vástago es más pequeña. Además, la superficie útil del émbolo es más pequeña por la presencia del vástago. En la práctica, se suelen utilizar cilindros con una relación definida entre las dos superficies del émbolo y, en consecuencia, entre los volúmenes de las dos cámaras. Tal relación suele ser de exactamente 2 a 1. Estos cilindros son denominados cilindros diferenciales. De lo dicho, se deduce lo siguiente. Si la fuerza F1 igual a P por A, y si la fuerza F2 igual a P por A entre 2, Ello significa que la fuerza vigente en el movimiento de retroceso es la mitad de la fuerza aplicada al avanzar. Sin embargo, la cámara del lado del vástago, teniendo la mitad del volumen y siendo igual al caudal volumétrico, se llena en la mitad del tiempo con aceite. Ello significa que el émbolo retrocede a la doble velocidad. Asimismo, el caudal volumétrico de aceite de reflujo también es el doble, porque necesariamente tiene que refluir la doble cantidad de aceite en el mismo tiempo. Por ello, se produce una presión dinámica. Estas circunstancias tienen que tomarse debidamente en cuenta al elegir un cilindro hidráulico. En el caso de este cilindro especial para una prensa, el vástago casi tiene el mismo diámetro que el émbolo. En consecuencia, la diferencia entre las dos superficies del émbolo es extremadamente grande, por lo que para que retroceda el émbolo sólo es necesario un caudal volumétrico relativamente pequeño. La velocidad del émbolo tiene que ser igual en ambos lados en este sistema de dirección hidráulica, ya que los movimientos tienen que poder ejecutarse con la misma rapidez hacia la derecha o hacia la izquierda. Por esta razón, se optó en este caso por un cilindro homocinético. Se trata de un cilindro con vástago doble. Este tipo de cilindros ofrecen la ventaja de poder ejecutar movimientos en ambos lados. El cilindro telescópico es un cilindro de carrera grande y a pesar de ello de poca altura. Estos cilindros son ofrecidos en versiones de efecto simple y doble. A continuación, fijémonos en los motores hidráulicos. Básicamente funcionan igual que las bombas hidráulicas, sólo que al revés. El aceite sometido a presión se encarga de poner en movimiento dos ruedas dentadas engranadas entre sí. El aceite fluye a lo largo de la pared de la cámara y pierda casi totalmente su presión porque ya sólo tiene que superar la resistencia del conducto que lleva hasta el depósito. La capacidad de absorción V es un parámetro importante en los motores hidráulicos, puesto que indica la cantidad de aceite que es capaz de absorber el motor en cada giro. Las revoluciones N se calculan dividiendo la cantidad de aceite por la capacidad de absorción. Además, cuando se efectúan cálculos relacionados a instalaciones hidráulicas, siempre deberán tomarse en cuenta las fugas de aceite. Este motor hidráulico ejecuta los movimientos del carro de una grúa pórtico para lo que transforma la energía hidráulica en energía mecánica, desarrollando un movimiento giratorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!